Que buena está la chimpá, que buena está Que buena está la chimpá, que buena está Oye buena que está Que buena está la chimpá, que buena está Ahora te vas Que buena está la chimpá, que buena está Ay venga a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!